No ir que la juega, se viene la academia, Romero, Torrico A Bowel que entraba, sacó bien Sheppel, la levanta Webb Atención, el golpe de Lolo, ahí está Camacho Y se va apenas, casi llega la igualdad del Uruguayo Bueno Racing a fuerza de colocar gente en ofensiva Quizás no es prolijo, pero empieza a generarle complicaciones